Estamos en el geriátrico con todas las ovejitas que peores están, las abuelitas o como Fida que lleva muchísimos años amputada Vanessa que tiene ahí un montón de cosillas que le pasaron incluso le faltan orejitas vino muy mal Petra Julián Elsa ¿os acordáis de Elsa? que vino porque le habían atacado perros Rubi que es chiquita ¡Hola Rubi! Conchi que lleva ya mucho tiempo aquí al geriátrico Marujita es esta preciosidad de aquí que también es muy abuelita ya Paco, todo un abuelito también ¡Holi! que bueno de alguna manera también es una oveja porque solo es feliz aquí con ellas no quiere estar con otros gallos ni nada así que cada mañana le traen aquí sus cuidadoras y luego por la tarde cuando empieza a anochecer se lo llevan a su dormitorio y él está completamente integrado como una ovejita más ¡Hola Paco! Ese es ese es Jim y esa es Maggie también una veterana y se me escapará alguno pero alguna porque no se ve de aquí pues Poli es súper feliz desde que está aquí en el geriátrico antes no esto no se llevaba bien con otros gallos se había hecho un poquito mayor y tenía alguna serie de problemas de adaptación pero aquí se lo pasa se siente como una más ahora bueno le hemos asustado porque no se esperaba que apareciera alguien por aquí grabando ahora se volverá a tumbar y se quedan ahí todas las ovejitas tumbadas incluida él que también es una más la gerátrica aquí todas son las ovejas que más controladas están y nada cuidado ah bueno sí y me faltaba Alex y aquí están y ahora en realidad están mirando para ella esperándote seguir que ahora vendrá por ahí